Hola amigos, soy doña Cipriana, voy a preparar un rico camarón dorado, aquí tengo el camarón, medio kilo, voy a ocupar harina, dos piezas de limón, una pieza de huevo de patio, cinco piezas de ajo, pimienta, ocupar también comino y para la salsa un jitomate, chile jalapeño, una pieza de chile serrano, ajo, un diente, trozo de cebolla y aceite, voy a ocupar y sal. Voy a limpiar el camarón, voy a quitarle todo, la cabeza, un pizzo de hongo. Ya terminé de limpiar, voy a lavar, voy a moler ya el ajo, que es el condimento, ponerle un poquito de pimienta, comino, una pizca, cortar el limón, sacar la semilla, aquí mismo le molí, el condimento, aquí le voy a echar el limón, se lo voy a rodear, voy a echarle sal, sal al gusto, voy a batir el huevo, el huevo de patio, ya tengo ya listo mis mexicanos, voy a ponerle el lumbre, echarle aceite, voy a empezar a preparar, paso a primero en el condimento, luego aquí en el huevo, la harina, se revuelca también, ya está caliente el aceite, ya lo voy a echar para que se coza, rápido se cose, ya está dorado, ya lo voy a sacar del aceite, ahora ya está listo, voy a acompañar con Enrique ensalada, tortilla recién hecha, salsa, maltrajada, vaso de agua, se voy a disfrutar, ponerle ensalada, la salsa, quedó bien sabroso, espero que les guste el video, ya sería todo, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!